El IBEX 35 se toma un respiro a media sesión después de las fortísimas ganancias que registró en la jornada de ayer. En la actualidad del día destacamos el buen recibimiento que han tenido los resultados de BVA que lidera las ganancias en el IBEX y también el hecho de que el mercado se encuentre a la espera del resultado de la reunión que mantienen hoy el ministro de Economía Griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, y el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Por último, terminamos con la visión de mercado de los analistas de Banca March que afirman que las bolsas son en estos momentos el activo con mayor potencial de rentabilidad debido al escenario actual de tipos bajos de interés y también a la enorme liquidez que proporcionará el Banco Central Europeo en los próximos meses.